Hola a todos, este vídeo es el primero de una serie de varios dedicados a un nuevo proyecto, el ProLintel, el protector de línea telefónica. Más concretamente, más que un protector de línea, lo que hace es protegernos la línea de entrada al router, el router de ADSL que tengamos para la conexión a internet. Me comentaron unos amigos que tenían problemas en casa, en viviendas que estaban un tanto apartadas del núcleo urbano, o viviendas de campo, o chalets, que, ante un problema meteorológico, una tormenta, muchas veces se quemaba el router ADSL, el router de conexión a internet. La compañía de telefonía, cuando se quema el router, viene y te lo sustituye, pero cuando en un año han venido ya tres veces, pues, podemos encontrarnos que tengamos problemas. Como que es una avería repetitiva, y ya hay la duda de si el usuario está quemando el router. Pues nada, la idea surgió de esto, de cómo hacer algún tipo de protector, protectores de línea, ya hay en el mercado otros modelos, pero, bueno, quise hacer un diseño propio que fuera un tanto más personalizado y algo más mejorado a lo que hay en el mercado. En un diseño anterior, en un vídeo anterior, ya visteis un protector de línea telefónica, que realicé con un filtro ADSL, le incluí un fusible y tres baristores, los mismos inicialmente los incluí de 150 voltios, para España lo suyo sería que fueran de 75 voltios, que fueran de un voltaje menor, ya que el voltaje de telefonía en España es de 58 voltios. Entonces, siendo de menor voltaje, realizarán una función mejor. Con este filtro que les realicé, inicialmente no han vuelto a tener problemas, pero, ¿por qué no realizar un diseño mejorado, o un diseño ampliado, que pueda perfeccionar un poco más lo que ya se realizó? Pues nada, el interior del Prolinter no es nada más que una placa multiagujero, serigrafiada, una PCB, dos fusibles, tres baristores, dos PPTCs, un descargador de gas, más el diodo LED indicador de funcionamiento, y aquí abajo un diodo de salida de señal a masa, con una pinza de coca rilo. Vemos más o menos el interior del aparato, y nada, en vídeos próximos ya os mostraré uno por uno todos los componentes y qué hace cada uno. Vamos a ver el esquema, qué es lo que acontece en este vídeo. El esquema se basa en la entrada, el RJ11, de entrada de línea telefónica. La primera etapa de protección está basada en un baristor y dos fusibles. Sería este conjunto. La función es que, en el momento que el baristor recibe un voltaje de entrada umbral superior al que tiene de fabricación, que sería de 75 voltios, el mismo pasa a conducir, pasa a reducir su resistencia. Por lo tanto, cierra el circuito con una resistencia baja a través de los dos fusibles, provocando que uno o los dos se fundan. Por lo tanto, nos protegería todo lo que tengamos conectado a la salida del circuito. La segunda etapa, por si el primer baristor no pudiera realizar su función de protección, estaría englobada por, igualmente, los dos portafusibles y los dos baristores siguientes colocados en serie. La función de estos dos baristores es igual que la anterior, cerrar circuito, pero estos lo que hacen es drenar, sacar hacia tierra cualquier sobrevoltaje que pueda entrarnos por la línea, tanto uno como el otro, realizando doble función. Primero, drenar, ya digo, hacia salida de toma de tierra, hacia salida de masa de una toma de enchufe que tengamos próxima, sacar ese sobrevoltaje como, a su vez, reducir la resistencia de ambos y cerrar circuito. Por lo tanto, lo que no podamos sacar por el cable de toma de tierra, lo vamos a provocar que uno o los dos fusibles se fundan. Por lo tanto, protegeríamos todo el circuito. La tercera etapa de protección está basada en dos fusibles reseteables. Son fusibles PPTC. Es un componente relativamente nuevo que tiene como función que en el momento que se supera la intensidad de umbral y el voltaje que tiene marcado de fábrica, el mismo pasa a alta impedancia, pasa a protegerse, por lo tanto, no deja pasar intensidad al resto del circuito, realizando la función de protección. Y ya por último, por si esto no fuera todo lo efectivo que debiera, tenemos un descargador de gas, que la función que hace es que, una vez superado un determinado límite de tensión, drena o saca hacia tierra todo el exceso de tensión que detecte dicho descargador. En serie, tanto con los baristores como con el descargador de gas, tenemos un diodo que tiene como función el dejar pasar las tensiones positivas, pero no dejar pasar ninguna tensión negativa que pudiera colárselos desde la toma de pieza de la vivienda. Por lo tanto, es un circuito de un único camino. No tiene camino de regreso. Y ya por último, como complemento del esquema, lo que he hecho ha sido incluirle un diodo LED y una resistencia de protección para que nos indique que tenemos línea, que tenemos funcionamiento del circuito. Concretamente, que no tenemos fundido ninguno de los dos fusibles. Para que el LED siempre se pueda hacer funcionar, dependiendo de cómo tengamos configurada aquí la entrada y no tengamos que andar desoldando y cambiando los cables, lo que he hecho ha sido dejarle unos cables aéreos al LED para, de la manera que tenemos ahora, realizar el puente marrón, rosa y rojo-verde, por lo tanto, alimentar el LED de esta manera, o en caso de que el LED o la entrada de alimentación la tengamos configurada al revés, pues sencillamente cambiaremos los cableados. Marrón pasaría a rojo y verde pasaría a rosa. Lo tengo especificado aquí en el esquema. Y ya por último, el conector RJ11 hembra de salida hacia el router. Vais a tener, para poder descargar tanto el esquema como la información de cómo montar el circuito, el listado de componentes, la placa, lo vais a tener todo en mi página web para que podáis descargar el mismo. Y nada, ya en un próximo vídeo pues veremos los diferentes componentes, uno a uno, los dos tipos de placa. De momento la primera la he realizado con una placa multitaladra y he realizado una segunda placa diseñada propiamente con el circuito que ya veremos cómo queda configurada para el segundo aparato que tengo que montar. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo y ya digo, tenéis la información, aquí abajo del vídeo tenéis los links para poderla descargar. Saludos para todos.